Ya se llenó Bobby Dicen que está bien con la gavia ¿Qué hay? Dímelo a mí ¿Qué hay en la gavia? Baile Ahorita ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? No sé dónde No sé dónde te queda la gavia ¿Tú te vas a hacer padrino? Tú con la que sea La de lucha o la de encada No, yo estoy con ella Martín, dame un cigarro ¿Están enojados? ¿Por qué? Anda malo Esa ciudadera Es que dicen fila Va ¿Qué habla a los botes? Te lo está dando el novio ¿Es un novio? ¿Te lo hizo la deli? Pues desde aquí a que lo trae a Toté Entonces se pasa a su casa No sé qué resulta con una panza ¿Qué tal que Toté te va a ir a nacer? ¿Abuelita, Ana? ¿Qué tal que Toté te va a ir a nacer? No, yo no soy sumado de Toté ¿O no? No Era mi hermana Mago ¿Dónde van? ¿Ya no voy? ¿Cuánto te costó tú, Celila?